Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de cada momento en el que nos escuchen o nos vean. Bienvenidos a este programa de Libertad Constituyente Televisión. Bienvenidos, amigos y amigas de Alma Republicana, amigos de la democracia formal, amigos de la democracia de la separación de poderes y de la representación política. Este programa, La Huella, uno de los de Libertad Constituyente Televisión, ideado y creado por el República Canario Eleodoro Rodríguez Medina, pretende dar a conocer a personas significativas que en los inicios del MCRC, Asociación Cultural y Prepolítica, que fundara en 2006 Antonio García Trevijano, tuvieron especial disposición a la acción colectiva junto al maestro. Pero no solo eso, sino que también han permanecido leales a don Antonio y al movimiento a lo largo de todos estos años. Espero estar a la altura que merece la persona que hoy se presenta, que hoy es protagonista. Porque ya en mayo de 2006, Vicente Desi, que así se llama, compareció en el blog Filosofía Digital para saludar y compartir la alegría del encuentro con don Antonio. Desde esas trascendentales fechas nos conocemos él y yo. Y aquí continuamos, en la acción y en la búsqueda de la libertad política colectiva, en el seno del MCRC. Bienvenido, Vicente, querido amigo. Muchas gracias, Vicente. Muy amable. Buenos días aquí en México. Buenas tardes en Tortana y es un gusto poder compartir este rato contigo y te agradezco mucho la invitación y tu tiempo. Es un honor. Un placer. Un honor también para mí. Gracias. Vicente, ¿qué te llevó a interesarte por el pensamiento y la acción política del maestro? Bueno, pues como he escrito alguna vez en el blog y en el diario, la verdad fue una caída del caballo como San Pablo en el año 91. Yo estaba en tercero de derecho, me parece, en Madrid y vi el programa de La Clave que tanta gente vio. El primero de... no era el primero de don Antonio, pero sí el primero después de mucho tiempo y que fue un verdadero, como Balbín reconoció, el propio don Antonio, un verdadero bombazo que fue el de las 500 claves de la transición. Yo veía el programa de La Clave actualmente, pues sería un viernes por la noche y de repente escuché a una persona que no conocía más que de nombre y muy lejanamente, pues como me podían sonar algunos actores de la transición que no... pues gente como Sartorius o gente, en fin, como Tamames, etcétera, pero muy lejanos, Carrillo, pero que muy lejanos. Y sí me sonaba García Trevijano, más por los tratados de derecho administrativo que hay otros primos suyos que son tratados catedráticos. Pero bueno, el caso es que empezó a hablar de una manera que me cautivó y me hizo, pues como rompió el tabú en ese momento que yo también no era consciente que tenía, aunque lo tenía, el tabú del pensamiento único en España, de que todo esto era una democracia, que había libertad política, que había separación de poderes, que la transición española era un modelo perfecto, vivíamos en esa cultura, en esa hegemonía cultural y don Antonio rompió en toda la línea de flotación con su intervención muy lúcida, muy rápida, muy clara, muy inteligente, respondiendo rápidamente a lo que se le preguntaba y de manera muy asertiva y me cautivó, me llamó la atención muchísimo. Esto fue el año 91. Un amigo mío también de esa época también, le pasó lo mismo a él desde Zaragoza y yo pues intuí que algo había pasado, que realmente pues había habido una ruptura de la hegemonía cultural, que no eran las cosas como nos estaban contando. En 92, creo que en abril, mayo, vuelve a aparecer don Antonio en otro programa que es el de Ahí Democracia, también la clave, me parece que ya en Antena 3, bueno, los dos son en Antena 3, en la primera Antena 3, se enfrentaba con, estaba ahí Julián Guita, estaba Lerma, estaba Gorordo, el exalcalde Bilbao, etcétera. Y ahí es donde remata realmente su pensamiento de manera muy sintética. En España no hay democracia porque no hay principio representativo y no hay separación de poderes. Entonces, esto rompía por completo la idea que yo tenía de lo que habíamos tenido, me da cuenta que estábamos en una gran mentira y la verdad es que fue liberador, fue absolutamente liberador, pero me empezó a interesar mucho por su obra. La verdad es que su obra en ese momento pues todavía no había escrito el discurso de la República, que fue en el año 94. Sí tenía alternativa democrática, pero en ese momento no era posible conseguirlo, no había internet. Y yo empiezo a conseguir los artículos que había escrito primero en el independiente y después en el mundo. Recortaba todas las semanas, me parece que era lunes y viernes, iba a comprar el periódico solo para recortarlo. Los tengo aquí, por aquí tengo una caja entera de papel con todos los artículos de don Antonio. Y me los estudiaba, me los aprendía y realmente me supuso, ya en cuarto de derecho, pues una... me daba cuenta que me estaban engañando. Es decir, me estaban engañando en la universidad, me estaban engañando en la facultad y vivíamos engañados. Entonces me empiezo a hacerme amigo de sus ideas y me interesó mucho por su persona. Entonces, afortunadamente, tuve la suerte en el año 94, yo había empezado a preparar oposiciones al Cuerpo Letrado de las Cortes y vivía, sin saberlo, vivía detrás de su despacho. Él vivía en la Castellana 100, bueno, tenía su despacho allí, yo vivía en la calle de atrás. Tenía una residencia de estudiantes en Maestro Ripoll y yo por la tarde salía de una vuelta y alguna vez me lo encontraba saliendo él de su despacho con su coche, con sus Rolls, por carbonero y sol, y ya sabía quién era. Entonces, se dio la coincidencia que la dueña de la residencia, que era una granadina también, su familia era amiga de la familia de don Antonio, me oyó hablar de don Antio y le dice, ¿te gustaría conocerlo? Y le digo, pues sí, claro, para mí es la... es decir, es el hombre que me ha abierto la... que me ha ayudado a ver la verdadera verdad en política en España por encima... es decir, ya lo hablaremos de eso, ¿no? Pero por encima de... no ha habido nadie para mí que ha estudiado Derecho Público en España que haya podido liberarme de tanta mentira, de tantos prejuicios como don Antonio, ¿no? Entonces, tuve la... pues me concertó una cita, fui a su despacho y él me recibió, bueno, pasé a su despacho, estuvimos, nada, muy poquito tiempo, 15, 20 minutos, pues le dije que, pues como lo admiraba, que había visto el programa, etcétera, y me dijo que cuántos éramos, que alguien estaba interesado en la acción, que cuántos estábamos... ¿cuántos éramos? Esto es en el año 94, ¿ya listos para actuar? Le digo, no, pues solamente somos mi amigo y yo, mi amigo que estudió notarías y yo que estoy en otro cuerpo, y me dice, bueno, no te preocupes, me parece que me dio... en ese momento, nada, estuvimos hablando un rato y ya nos despedimos, y yo le seguí por Madrid porque en ese año 94, 95, empezó a haber conferencias en los colegios mayores, sobre... hubo una serie de cuatro conferencias en la Facultad de Sociología y fui a las cuatro, luego le seguí a un colegio mayor de Madrid, en Barberán, también ya me ubicaba visualmente, ya sabía quién era, pero fui al acto del Paraninfo en octubre del 94 para la... bien, la puesta a punto del libro del discurso de la República, pues allí fue espectacular, la puesta en escena de Don Antonio fue casi gótica, fue maravillosa porque tenía todo preparadísimo, él siempre decía que a la solemnidad le hace falta siempre un punto de improvisación y él cambió sobre el escenario, cambió las reglas de lo que había previsto y se subió a una especie de tarima de estas, no de tarima, sino de púlpito, y desde allí pues empezó a arengar y empezó a hablar y se metió pues con todos los directores de los periódicos, o sea, fue realmente... fue maravilloso, luego la salía por San Bernardo que eran pues miles, a ver, mil quintas personas, había, estaban mucha gente afuera, entonces yo era consciente de que, bueno, era una persona que me había cambiado la forma de pensar de manera... había dado razón, lógica y fundamento a una intuición que tenía, a la intuición de que en España no... las cosas no eran como nos estaban diciendo, que la transición no era modélica, no podía ser que hubiera una corrupción y que se siguiera votando el partido de la corrupción, no era posible que que el Congreso, mejor dicho, que el presidente del Ejecutivo elija prácticamente a los jueces, elija al legislativo, controla el legislativo, elija ese partido... es decir, él hizo que encajara todas las piezas que estaban deslavazadas del puzzle, hizo que se encajaran, y entonces dio una coherencia y una integridad al pensamiento, y entonces me dijo, no, pues esta es la persona que yo quiero que me enseñe a pensar y que me enseñe a escribir. Luego empecé a saber de su vida y ahí, para más suerte de mi parte, pues su vida es absolutamente fascinante, es decir, su trayectoria como jurista, para mí que he tratado de ser, aspirar a ser jurista, pues era impresionante, es decir, su conocimiento del derecho civil, mercantil, etcétera, pero lo que más me llamó la atención es que, por eso escribí el artículo de la Mater, es que le dio una lección a todo el establishment del corporativismo público en España, siendo una persona que escribía desde fuera, es decir, les dijo desde fuera, sin prejuicios, a los catedráticos de derecho administrativo, político, etcétera, ustedes no están diciendo la verdad, y yo con fundamento, pues tengo más conocimiento que ustedes. En fin, yo empecé las oposiciones, imagínate el dilema mental que a mí me causaba estudiar, pues yo teóricamente, pues yo tendría que haber sido un gran defensor del sistema parlamentario español y del sistema del 78, cuando mi verdadero maestro del pensamiento me estaba diciendo que eso era una aligarquía de partidos, que era una farsa, que era una mentira, que todo eso era un montaje en el que solamente podían participar o los tontos o los aprovechados. Entonces, pues yo decía, pues soy tonto y aprovechado. Entonces, me tuve ahí unos dilemas y, bueno, al final las oposiciones no salieron, seguí mi trayectoria, vine a México, pero bueno, yo dejo de ver a don Antonio en el año 94, sigo leyéndole, sigo, no había internet, no, no, yo no me atrevía a llamar a su casa Somos Aguas, no era esa época, no era la época posterior, era una época todavía muy, muy reverencial hacia don Antonio y bueno, siempre lo ha sido, ¿no? Pero en el año 2006, yo ya llevaba un año en México, nos estamos hablando de 12 años después, pues entrando en internet, buscando a don Antonio, ya había Google, ya había internet, encuentro que hay un blog en WordPress donde escribe don Antonio, yo estaba en Guadalajara en ese momento en Jalisco y le escribo y le digo, don Antonio, qué alegría, en fin, lo que tú has leído y bueno, pues fue, ahí me reenganchó, no es que nunca me desenganché porque siempre estuve leyéndolo y había comprado ya, pues sí, el discurso de la República, bueno, lo he subrayado, lo he estudiado en el año 96, pasión en servidumbre y frente a la gran mentira, sí, pero no había tenido contacto con él, no había obtenido esa suerte, ¿no? Entonces, pues contactamos, él tiene la deferencia de contestar, era una época en la que contestaba todos los comentarios, impresionante, o sea, eso también me hizo, con su edad en ese momento, no sé, tendría ya 80 años y imagínate, no sabía internet, contestaba todos los comentarios del blog, muy amable me contestó, me invitó a participar en el diario, todo esto por internet, yo le dije que, pues sería un honor para mí, ya mandé algún artículo, bueno, ahí es cuando se rompe la cadera y entonces me piden a mí que haga un artículo de sustitución y es cuando escribo los inconvenientes del sistema de representación proporcional, que realmente era un comentario en el blog, pero salió un artículo, realmente era muy largo, pido perdón por la longitud, pero me dice ya don Antonio, bueno, después de esto que has escrito y que le gustó mucho, pues yo ya te pido, por favor, que seas colaborador del diario y yo ya empiezo a mandar artículos, pues en la medida de lo que, con mucho respeto, la verdad, porque desde el primer momento don Antonio dejó que el nivel, dejó claro que el nivel tenía que ser, pues, desde el diseño al contenido muy alto y tenía que ser gente, pues, que conociera el derecho público, la, en fin, lo que él quería, ¿no? La parte del terciolagocrático, ¿no? Y me esforzaba mucho en los artículos, creo que llegué a escribir 17 hasta el último que fue en diciembre del 2022 y con mucho gusto, es muy honrado de participar y bueno, espero, por supuesto, seguir participando. Nada, te estoy resumiendo un poco la historia con él, ya en 2006, tengo la suerte en enero, justo el año en que le conocí por internet, por internet fue en 2005, pero en 2006 me invita a su casa en Madrid, justo el día de mi cumpleaños y le voy a ver, él estaba todavía convalesciente de la cadera, pues, era por la tarde, era en diciembre, me enseñó su casa, bajamos a la biblioteca, me regaló la Alternativa Democrática, me la dedicó ahí, me regaló Pasión de Servidumbre, aquí lo tengo también dedicada y estuvimos hablando de México, de la posibilidad de editar en México el ateísmo estético con el editorialista, con el editorialista. Alejandro Garrido Huerte. Exacto, y con Landucci, ¿no? Y bueno, pues estuvimos hablando muy a gusto y bueno, en ese momento yo no estaba trabajando, o sea, había salido del primer trabajo que tuve en México, estaba en el Interin hasta entrar en otra empresa española y yo me ofrecí a ser su secretario, ingenuamente el hijo del Antonio, si necesita usted un secretario y demás, pues yo con todo gusto me vengo a Madrid o desde Huesca, pues yo soy de Huesca, y tal, pero me dijo que en ese momento no necesitaba, no era necesario que me volviera a México y tal, y que nada, seguimos en contacto y yo seguí participando en artículos, en el 2013 me invita a participar en la radio e hicimos varios programas, no sé cuántos, pero el problema es que la diferencia horaria, él empezaba a las 10 de la mañana en Madrid, si no recuerdo mal, eran las 3 de la mañana en México y la verdad es que era muy, entre 3 y 4 de la mañana, entonces la verdad es que era muy complicado pues para mí, para la casa, mi esposa, etc., pues estar lúcido, estar como él quería, él tenía la idea de que por estar en México yo iba a tener como una información privilegiada de Estados Unidos, que es lo que él quería, él quería información sobre Estados Unidos de primera mano, y la verdad es que no por estar en México tienes más información, o sea, realmente en Internet está todo, y el mexicano además, la prensa mexicana es muy poco extranjera, o sea, hace muy poco caso, salvo que haya alguna tragedia, hace poco caso a lo que sucede en el mundo, es todo plana nacional, digamos, con lo cual, pues esas colaboraciones se terminaron y empezó lo de Ucrania y tal, yo ahí me desenganché, digo Ucrania, lo de el golpe este aquel, el 14 ya con Alonso en Polonia, en fin, yo ahí me desenganché, pero seguí escribiendo, mandando artículos esporádicamente, y bueno, pues en fin, ¿qué te cuento? Es un maestro de pensamiento, pero es un maestro de vida, es decir, yo no me podía imaginar, o sea, yo no he conocido a nadie, a lo mejor para gente joven que no se escuche, que me pueda remover tanto las entrañas del pensamiento y las ideas como don Antonio, y mira que he conocido gente de altísimo nivel profesional y jurídico en España, mi preparador de posiciones, que ahora es el presidente de la Real Academia de Ciencias Morales, en OpenDAS, muy reconocido, que ha sido director del Centro de Estudios Políticos Constitucionales, esa gente que conoce, es discípulo de Don Almacio Negro, pero nadie ha tenido ni la osadía, ni la audacia, ni la valentía, sobre todo la libertad de pensamiento de llamar a las cosas por su nombre. Entonces, don Antonio realmente parte aguas en todos los sentidos de mi vida. Y bueno, pues, es un pensamiento que te ayuda a ser mejor, pero te obligas a dar lo mejor de ti mismo. Entonces, es la lealtad a la verdad, es lo que realmente es un hilo conductor ya para toda la vida, es un verdadero ideal apasionante. Y bueno, pues la idea es que haya gente así para poder conquistar la libertad política en España. Sí, has hecho un resumen que incluye bastante contenido de lo que es el guión, el repertorio de preguntas y de explicaciones que yo pretendía y pretendo avanzar, ¿no? Por ejemplo, ya has significado que tú participaste en Radio Libertad Constituyente, que era una de las cosas que yo te iba a plantear, pero te planteo ahora cómo recuerdas tú aquellos primeros días en el inicio de nuestra andadura junto a don Antonio. Una respuesta breve. Sí, pues con mucha ilusión, mucha pasión y con mucha lealtad, la verdad. Yo digo, por algo lo he encontrado de nuevo, digamos, encontrarlo físicamente, porque nunca lo dejé ideológicamente o filosóficamente, con una gran ilusión y una gran lealtad. Yo sabía que a partir de ese momento ese era mi camino. Casi, casi puedo decir que fue una vocación. Fue una verdadera caída del caballo a los San Pablo. Es decir, este es... Es decir, esta persona sí me convence, ¿no? Y mira que tenía gente que me podía haber convencido, pero nadie me ha convencido como él, ¿no? Y dije, no, yo a este señor, a don Antonio, pues lo adopto como maestro de vida. Bueno, ya hemos dicho que es Vicente Edesi, que nació el 12 de enero de 1969 en Huesca, estudió la primaria y la secundaria en un colegio público y luego BUP y COU en colegios privados de Huesca y Zaragoza. Después de cursar el primer curso de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, pasó a la Facultad de Derecho de la misma universidad, donde cursó la carrera de Derecho. Después de terminar los estudios de licenciatura, preparó oposiciones, preparaste oposiciones al Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales en Madrid durante unos años y siguió con la preparación para el acceso al Cuerpo de Administradores Civiles del Estado unos años más. Agotó ese ciclo y en 2005 partió para México aprovechando una oferta laboral que se le hizo como secretario general académico de una universidad privada en Metepec, Estado de México. En 2007 ingresaste en MAFRE, asistencia, donde iniciaste una carrera laboral que te llevó a crear el área jurídica y ser su primer director jurídico y responsable de asuntos legales para la TAM Norte. En 2019 abandonó MAFRE para iniciar una trayectoria profesional como responsable legal de varias empresas que es donde continúa. Bueno, fuiste una de las primeras personas que comparecieron en el blog Filosofía Digital donde había comenzado a escribir Antonio García Trevijano. Yo recuerdo muy bien aquel día porque comentaste, comenté yo, comentó Fernando Gómez, comentó... En fin, esos primeros amigos que se hicieron eco de que Antonio estaba escribiendo en el blog Filosofía Digital. Y recuerdo el entusiasmo con el que compareciste tú y con el que comparecí yo y Fernando Gómez y otros. Luego voy a leer el comentario que tú enviaste. Yo ahora te quiero preguntar, formaste familia en México, ¿pero viajas a España con frecuencia? Pues antes de la pandemia sí, pues iba a ver a mi mamá y a mis hermanos una vez al año, a unos años dos veces. Desgraciadamente mi mamá fallece el 7 de mayo del 19, antes de la pandemia. Esa fue la última vez que estuve en España. Viene la pandemia 20, 21, 22. Estos tres años no he podido ir. No era prudente ir. Y este año pues espero ir. O sea, desde que estoy en México he ido todos los años, desde el 2005 hasta el 2019, todos los años, algunos dos veces. Un año fui tres veces. Pero estos tres años últimos por la pandemia no he podido ir. Y espero retomar ya este año pues para ver a mis hermanos y amigos. Y ya formaste familia en México, ¿verdad? Sí, yo me casé. Me casé. Mi esposa es doctora, es ginecóloga de... Pues una gran profesional. Y no tenemos hijos, pero pues bueno, pues así es la vida. Pero las cosas como vienen, bienvenidas sean, ¿no? Claro. Y... ¿Pensaste, Vicente, en llevar al maestro hasta México para que hubiese pronunciado alguna conferencia allí? Lo hablamos el día que estuve en su casa lo hablamos precisamente para que la, digamos, la premier, por decirlo así, del ateísmo estético fuera en México, ¿no? En alguna conferencia, en alguna... Con editorialista, con Landucci y demás. Pero luego no se concretó. No sé si por salud o por... Pues la verdad es que la Ciudad de México está a 2.200 metros si es un problema para la altura, el corazón, la presión. Don Antonio ya tenía entonces 80 años y no... A lo mejor se descartó por eso. Pero... Pero sí lo hablamos, lo hablamos. Incluso algunas personas que conocía yo, profesores de la UNAM, sí se interesaron y me pidieron a mí explicar el pensamiento de don Antonio en aulas y tal. Y tampoco se concretó. En fin. Y no se pudo hacer, ¿no? Pero sí, sí lo pensamos, sí. Estuvo en tu... Es que yo recuerdo algo de eso. Sí. Yo me enteré luego, o sea, me enteré después en el programa de radio precisamente hablando con don Antonio, que don Antonio fue... Estuvo aquí como representante de la Junta Democrática, no sé si era en el 76, 77, pues antes de la Constitución y estuve invitado por Echeverría en el Palacio Nacional. Y entonces yo no sabía... Y de hecho, siempre me ha dado mucho la atención uno de los hijos de don Antonio se llama Juan Diego, como el indio... Bueno, San Juan Diego ahora, que es un nombre muy poco... Como muy poco... Muy poco usado para gente que no conoce México, ¿no? Juan Diego es muy mexicano y yo creo que don Antonio tenía algo ahí con México que nunca pudimos llegar a hablar, ¿no? A tal punto que Juan Carlos Rey pensaba... Entonces era príncipe, pero pensaba que don Antonio era un mexicano. Era mexicano, sí. Cuando le montaba en su Pegaso en Zaragoza. Ah, sí. Cierto, cierto, cierto. Sí. Bueno. Sí, la verdad que su aspecto, su piel cobriza, su piel oscura, cobriza ese bigote y tal. Bueno, voy a dar lectura a algo, a ver si te suena esto. Sí. El 17 de mayo del 2006 en el blog Filosofía Digital dice alguien Estimado Oliver, Fernando y demás, os escribo desde México. Hace ya tiempo, tras sus primeras apariciones en la clave, con la caza de Carlos Aura como pretexto para hablar de las 500 claves de la transición, he seguido, estudiado, leído y releído sus artículos en el mundo y la razón. Tengo las cintas de vídeo de todas sus apariciones en el programa de Jesús Quintero, también, en la radio de Televisión Española de hace unos 10 años y otras apariciones en el programa de Gonzalo Suárez en el que compartía Tertulia con Puente Ojea. ¿Qué quieren que les diga? Es el maestro del derecho público en Europa, sin lugar a dudas. Tuve el honor de conocerle en su despacho por el favor que me hizo una amiga común entonces de Granada y estoy en México y ofrezco todo mi apoyo para la difusión del pensamiento y para la acción. Muchos recuerdos se me agolpan en la cabeza de estos años de búsqueda del maestro y hoy en Guadalajara, Jalisco, le encontré, posiblemente en el mejor momento, gracias por su publicación de corazón. El maestro lo sabe, pero quizás no imagina la fuerza moral y el valor que me transmite antes en España y ahora en México. Desde aquí se comprende sin tópicos la realidad de España lo que es un hecho y no un proyecto. Maestro, y aquí ya el que escribe se dirige a él, si me lees, gracias de veras, siempre he querido llamarte, escribirte, sé dónde está tu despacho y te seguí en los 90 por los colegios mayores de Madrid, allá donde ibas. Mi ilusión y mi firmeza de convicciones es aún más fuerte que entonces. Me has transmitido el valor de la coherencia y la lealtad a los mejores principios. Me emociona más desde aquí saber que puedes leer que puedes leer esto. Si es así, gracias de corazón de nuevo, cuenta conmigo, cuenta con mi lealtad y mi aposentamiento por la libertad política en España y ojalá que en México. Te espero aquí, maestro. 17 de mayo del 2006. Vicente Desi Melgar. Así es. Sí, sí fue maravilloso, fue maravilloso. Es el destino, la verdad es que yo estaba destinado a venir a México porque aquí se han juntado muchas cosas y aquí se ha cerrado un poco el puzzle de mi vida. Entonces, no solo mi esposa, sino encontrar a un Antonio de nuevo, reencontrarlo en México fue como el convencimiento de que ese es mi destino. O sea, yo a eso me entrego con entusiasmo, con pasión, soy muy selectivo en lo que hago y la verdad es que don Antonio es el único pensamiento, la única idea de fuerza que realmente vale la pena mi vida. Es decir, don Antonio es un caballero y es un maestro, es un maestro de pensamiento, es decir, alguien que te enseña a pensar, que te enseña a vivir mejor, que te enseña a progresar moralmente, intelectualmente, pues, en fin, no te puedes más que adherir con pasión a eso, es decir, es una bofetada de aire fresco en España frente a toda la oligarquía y el establishment jurídico-político que hay, que es el contubernio administrativista, constitucionalista, parlamentario, los vividores de lo que viven del cuento, alguien que desde fuera les dijo, como yo explico en el artículo que como Jesús entrando en el templo y sacudiéndolos, que han profanado, realmente han profanado la palabra libertad, han profanado a España, hemos retrocedido, en fin, a las cavernas en tema de libertades, en fin, está mal, está mal España, pero afortunadamente tenemos la llama que nos transmitió Don Antonio, que nos transmiten y ojalá la gente joven, me cuesta decir gente joven, pero yo no me siento, como decía Don Antonio, no siento todavía el paso del tiempo, pero bueno, el tiempo pasa y habrá gente ahora que está estudiando primero derecho, segundo, sus primeras materias de derecho constitucional, parlamentario, etcétera, pues que abra los ojos, que abra los ojos porque las oportunidades que se le presentan a los pueblos para conquistar su libertad son muy pocas. Se presentó con Don Antonio y no es que la desaprovecháramos, España no estaba preparada todavía, pero a nosotros nos toca la tarea de preparar la hegemonía para esa libertad política. Nos veremos más tarde sobre esa cuestión de la hegemonía cultural. Vicente, de entre los ocho libros publicados por Don Antonio y que actualmente se pueden adquirir en la tienda del MCRC, hago un paréntesis para todas las personas que nos puedan escuchar. En la página web del MCRC hay un apartado que dice tienda. Entonces, si se pincha ahí, pues se despliega la posibilidad de adquirir, bueno, de conocer y de saber qué libros son, esos ocho libros, y de poderlos adquirir. Entonces, es muy aconsejable que para aquellos que todavía no lo han podido comprar, pues entren ahí y puedan ir a por ellos. De entre esos ocho libros, Vicente, dinos cuál de ellos consideras que te ha entusiasmado y conmovido más. Es que es muy difícil porque es una evolución de su pensamiento. La síntesis de todo es la teoría pura de la República, el último, pero quizá pasiones de servidumbre. Es que es muy difícil. Pasiones de servidumbre frente a la gran mentira, esos dos. Pasiones porque es muy original, es una teoría pasional del Estado y nos retrata a los españoles, nos ayuda a conocernos como somos, y frente a la gran mentira porque ese sí es el gran, es decir, la gran apología de la democracia y el quitarnos la venda literalmente de lo que hasta ahora creíamos que había en España. El que rompe el tabú es frente a la gran mentira. Lo demás es una evolución de su pensamiento, la teoría pura de la República y demás, pero los dos quizá no puedo quedarme con uno. Son pasiones y frente a la gran mentira. Sí. Precisamente esa fue una de las preguntas que le hice yo en privado en una ocasión a don Antonio. Le pregunté ¿cuál de sus libros le gusta más don Antonio o con cuál de sus libros está usted más satisfecho, contento? Y me dijo que frente a la gran mentira. Eso es bueno. Sí, sí, me dijo eso. Bueno, Vicente Vicente ha escrito dime. Yo te quería decir una cosa que me dijo a mí en el 2006 porque ya había leído algún artículo y me dijo que si me preguntó la edad y ya sabes que don Antonio era muy enseguida tenía la capacidad de ver si sí o si no. Es decir, que es justo lo que uno a veces necesita en la vida, que te digan si sirves o si no sirves y no estar perdiendo el tiempo. Me dijo, mira, si tú sigues estudiando, sigues formándote y sigues pensando de esta manera con esta pasión, tú puedes llegar a tener un pensamiento original, me dijo. Pero no te preocupes por la edad, aunque sean 50, 55 años, aunque empieces a escribir a los 60, lo importante es que tengas ideas propias, que seas original. Y eso pues sí me marcó mucho. No es que yo busque la originalidad ni mucho menos, pero sí creo que podría llegar a ello, pero pues cuesta, evidentemente, es un esfuerzo intelectual tremendo. Y tuve el honor de que me incluyera en la dedicatoria del libro de Teoría Pura de la República. Es decir, está dedicado a una serie de personas y tengo el honor de que me incluyo ahí. Entonces, aunque no nos veíamos, yo le llamaba a la Navidad, me felicitó para mi boda. Me hubiera, por desgracia, no pude estar en su círculo íntimo como tú, a lo mejor, de Madrid entre los años 8 y 18, pues como Pedro, como tanta gente, Adrián Perales, no sé qué haya sido de él, en fin, pero no podía, estaba en México y no pude. No sé qué hubiera pasado si hubiera estado en España, pues hubiera estado ahí, seguramente hubiera intentado, pero bueno, desde aquí con la misma pasión. Vicente ha escrito 17 magníficos artículos para el Diario de la República Constitucional. Gracias. Esto en sus diferentes etapas y ha rescatado de sus archivos una entrevista inédita que realizó Jesús Quintero en la radio hace ya 28 años. Esta entrevista nos la envió aquí a España en diferentes fragmentos, tuvimos que revisar para quitar ruidos y unirlos, hacer un continuo y quedó muy bien. y esa entrevista muy eficazmente he hecho ese trabajo por Carlos Ferrandiz y algunos compañeros de Madrid fue editada y publicada en el Diario de la República Constitucional y está también al alcance de cuantos quieran escucharla. Repito que es muy interesante porque es de hace 28 años. Es un gran entrevistador Jesús Quintero y un sabio don Antonio el que responde a sus preguntas. Los artículos, esos 17 artículos son una verdadera maravilla amigos y amigas son una verdadera maravilla. Yo recuerdo en su momento haberlos leído y son muy dignos de lo que don Antonio exigía en ese tiempo. Don Antonio era muy exigente, muy exigente y recomiendo encarecidamente que a todos los que nos puedan escuchar se adentren en en el diario perdón no, no en el diario no en el diario o sí en la página web en la página web y vayan poniendo los títulos y pongan el autor el apellido entre Desi Melgar y entonces le irán apareciendo verás son lo voy a lo voy a relatar para que os quede y os suene ¿no? de más antiguo a más nuevo los inconvenientes de la representación del sistema los inconvenientes del sistema de representación proporcional esto fue en diciembre del 2006 ese fue el primero cuando estaba operado de cadera que fue un comentario pero fue tan largo que lo convirtió en un artículo luego le sigue transición bufonesca abril del 2008 las horas límite octubre 2008 el árbol podrido octubre 2009 español huye enero del 2011 México en perspectiva España perdón este es en 2011 también octubre del 2011 España en perspectiva noviembre del 2011 resignación febrero 2013 los hijos de Noé noviembre 2015 el momento primigenio diciembre del 2015 lo mejor está por venir marzo del 2017 España hora cero octubre 2018 de Nuevo contra la confusión noviembre del 2018 el amateur julio del 2019 Arded Malditos noviembre 2019 Paradoja inglesa septiembre del 2022 exacto esta es una colección interesantísima muchas gracias la recomiendo encarecidamente gracias en la página web del diario en la página web del MCRC Vicente has tenido oportunidad de aumentar el círculo de simpatizantes o asociados al MCRC y a las ideas de don Antonio en México si hubo a raíz de los comentarios en el blog si me contactaron algunos intelectuales de donde yo vivía entonces el estado de México por correo y bueno en concreto una persona se interesó mucho por la vida de don Antonio y se fue a Madrid a verlo se agarró el avión y se fue se presentó en casa de don Antonio es una era una señora es una señora ya no se ha habido de ella pero si se presentó en casa de don Antonio se llama Patricia Jaurez también está mencionada ella en la dedicatoria es poetisa y profesora y comió con don Antonio comió con don Antonio y y bueno pues luego ha seguido su vida pero no así como por masas y eso no no la verdad es que no sé que aquí ha habido gente que ha seguido don Antonio pero que luego ha seguido otros derroteros desgraciadamente la vida pues por otros extendidos del movimiento y que no pues que no vale la pena comentar pero aquí está todo por hacer la verdad es que hay un tabú aquí también para los extranjeros no solo para los españoles pero si para los extranjeros y es hablar de la política en México que el extranjero hable en México sobre política mexicana es está mal visto incluso pues el artículo no sé si es el 13 de la constitución el 33 pues siempre lo amenazan con aplicarte lo que es la la expulsión del país si hablas de del interiormente entonces empezar aquí a hablar de que el sistema no funciona y demás aunque es tu libertad de expresión pero si hay que en fin hay que tener un poco de cuidado entonces yo me he enfocado en España la verdad me he enfocado siempre en España estando aquí México es otro tema es es otro es decir también merece por supuesto la libertad política pero primero yo creo que debería ser España como así lo quería don Antonio que España sea el ejemplo ahora mismo para todo Hispanoamérica ¿no? sí eh bueno era un párrafo del artículo que escribiste España en perspectiva ¿no? España en perspectiva dice Vicente Desi España o el ciego guiado por otro ciego se estea al borde del abismo en la distancia es percibida como descortés y maleducada de formas y ademanes antipática y prepotente siempre corrigiendo y juzgando lo que hacen los demás sin juzgarse a sí misma vicio español por antonomasia vive su ancianidad poblacional encerrada en el asilo encerrada en sí misma sus nietos en América le ven todavía como con respeto un respeto que España parece que ha perdido por sí misma hace mucho tiempo que España perdió el sentido de la cortesía social del buen servicio y de la nobleza en sus relaciones fruto amargo de los antivalores implantados por la transición urge que España vuelva sus ojos a lo mejor de ella alguno de cuyos frutos están en América despierta sal de ti misma desconfía de encomendar tu salvación a los mismos que te han hundido en el lodo lo mejor de ti está en la sociedad civil en el tercio de la libertad no esperes si acaba el tiempo los momentos que se presentan a los pueblos para conquistar su libertad son flores rarísimas que salen al camino toma la tuya y nace de nuevo Vicente una cosa que decía don Antonio en un programa de la clave la primera vez que yo lo oía la perspectiva de TIC y EMIC en el lenguaje de las ciencias sociales cuando habla de la India y de las vacas que el foráneo verá cómo es posible que la India haya tanta miseria y tanto muerto de hambre habiendo tantas vacas entonces la perspectiva desde el interior es que por un prejuicio religioso la vaca es un animal sagrado y no se puede tocar pero sin embargo la perspectiva ETIC que es desde fuera el que no tiene los prejuicios locales pues lo que ve es que no que realmente es un que en el norte se le da un valor pues porque es un animal de carga en otro de tracción en fin ve las cuestiones de manera objetiva esto te pasa cuando sales fuera de tu país es decir al español o a cualquiera que esté fuera de su país enseguida ve rápidamente cuáles son los prejuicios y los tópicos que cuando estás en España no ves y te das cuenta cuando estás por ejemplo en un país como México que es un país donde el nivel de cortesía sobre todo de servicio la hostelería es impresionante el nivel de amabilidad es no tanto como antes pero todavía se mantiene de respeto a los mayores a la mamá etcétera es maravilloso y eso en España pues ya se ha perdido mucho entonces eso me llevó a escribir el artículo y a ligarlo pues con la decadencia moral que hay en España que es la la corrupción moral que es la peor de todas como decía don Antonio peor que la política y la económica es la moral que ya pues en España está como está y estamos como estamos es decir en lo más hondo del valle pues esperando a ver si cae ya el sistema y nacemos de nuevo pero pero sí realmente es triste es decir vivimos una época de mucho pesimismo de mucho nihilismo con mucha ideología muy difícil de asimilar de controlar es muy difícil mantener la libertad de pensamiento ahora hay que luchar todos los días mil veces pues para ser libre casi casi hay que aislarse de las redes sociales hay que aislarse de los periódicos hay que centrarte en tu camino en tu flor y salir al encuentro de las cosas hacer que las cosas pasen pero sí no es muy fácil contaminarse es muy fácil perder el tiempo con tonterías que no van a ningún lado y es muy fácil distraerse entonces si hace falta gente con con el ideal muy claro con discernimiento que tenga claro lo que hay que hacer y el momento pues quizá no ha llegado pero tenemos que preparar para que llegue pero sí tenemos que ir por los mejores tenemos que ir por el tercio lado crático porque de otra manera no no hay dos tercios que no se van a mover que son pues en España pueden ser 30-35 millones de personas que no van a hacer nada hasta que no haya un tercio que se mueva y se movilice y hay que ir a conquistar ese tercio pero sí la verdad es que es una desgracia lo lees y por vanidad pero no cambiaría ni una coma de ese artículo ni de ninguno la verdad es que escribí en su momento lo que quería escribir con mucho orgullo estupendo Vicente aún en la distancia que es el MCDC para ti ¿entiendes que esta asociación es un instrumento válido para la difusión del pensamiento y la acción promovida por el maestro? ¿crees que son crees que con nuestra asociación nuestra acción cotidiana lograremos esa hegemonía cultural imprescindible y previa al periodo de libertad constituyente? Sí porque lo previó don Antonio la creó don Antonio y para mí solamente existe una heredera del pensamiento de don Antonio que es el MCRC que es la actual en donde estamos nosotros entonces es la única plataforma pre-política y civil que puede realmente conquistar la hegemonía cultural en España entonces tiene que seguir tenemos que seguir haciendo lo que hacemos tenemos que tener gente procurar procurarnos nuestra propia formación intelectual filosófica política etcétera como don Antonio quería y tenemos que atraer empezar a a rivalizar y a debatir con con los intelectuales del régimen con los constitucionalistas los administrativistas toda la gente que defiende la estructura del 78 hay que empezar a buscarlo y a debatir con ellos yo creo que por eso sería un buen un buen reto hay juristas de prestigio etcétera y tratar de traerlos a nuestra causa yo creo que don Antonio dejado escrito el camino perfectamente perfilada la figura y hay que defenderla y darla a conocer hay que hacer que la llama nos apague y no mirar a los lados yo lo escribía en el corredor de fondo no preocuparnos tanto por lo que hacen o no hacen los vecinos sino centrar nosotros en la causa de la libertad política o sea realmente eso es lo que nos tiene que preocupar a nosotros no hay por de igual que haya pocos oyentes o que haya pocos ya llegarán los que tengan que llegar es decir vale más un oyente culto y apasionado que pueda convencer a 100 que no 100 que de repente pues para entrar sea una entrada más de las miles que tengan el día de las redes sociales entonces estamos peor que hace 30 años si o sea don Antonio decía en el 92 93 que todavía se estaba a tiempo de revertir la corrupción porque apenas aunque él lo tenía escrito desde el 78 que iba a aparecer la corrupción y ETA y apareció pero todavía entonces si se hubiera actuado se podía haber revertido la situación no se hizo y ahora podemos ver científicamente con el paso del tiempo que estamos peor y evidentemente seguiremos peor y nosotros no veremos la libertad política si no actuamos no sé cuál sea el promedio de edad del MCRC pero si tenemos tiempo todavía de que implosione esto desde desde dentro la verdad es que si ayuda mucho los que están en el sistema para hundirlo cada vez más pero tenemos que desde fuera empujar para que esto para que cuando pase en España haya una hegemonía cultural democrática de libertad política civilizada pacífica que conquiste la libertad política para todos eso es lo que lo que queremos es decir queremos la verdadera democracia para España entonces sí el MCRC es la única plataforma que realmente es fiel al pensamiento de Don Antonio y leal muy bien estoy totalmente de acuerdo con lo que dices entonces podemos concluir podemos voy a insistir voy a repreguntar si esa hegemonía esa hegemonía cultural de la que hablamos cómo habría de llegar o ser conquistada por la difusión explicación y comprensión de nuestros principios y valores o por el activismo callejero y asambleario pues en las dos cosas yo creo que Don Antonio el nombre de acción nunca hubiera dicho que no a las asambleas ni al pero acuérdate lo que decía que un pensamiento teórico es el secreto de la acción y que la acción sin pensamiento es activismo y el pensamiento sin acción es cogitación no especulación entonces hay que pensar hay que estudiar Don Antonio hay que leerlo hay que leer Armacio Negro hay que leer a la gente que ha sido libre en España evidentemente hay que conocer la historia de España hay que conocer el pensamiento político español pero guiados yo en mi opinión guiado por Don Antonio es decir te ha dejado suficiente material escrito y en vídeo para pues para que las nuevas generaciones entiendan y comprendan lo que es la verdadera democracia lo que no van a comprender ni aprender en las universidades y les digo a ellos a la gente más joven que Don Antonio no es uno más o sea no es un catedrático más no es Enterría no es Lucas Verdú no es para los que estudian derecho no es qué sé yo no es Vizcaretti no es es otra cosa Don Antonio es un pensador original es un pensador porque todavía no tenemos capacidad intelectual para valorarlo en su justa medida tendrá que pasar años no tenemos la capacidad para todavía entender la profundidad de su pensamiento y lo que lo que va a representar en la historia de las ideas políticas en España que es un país pues como sabes envidioso y cainita pues no no se lo van a reconocer pero llegará llegará porque porque la verdad es así la verdad se abre paso sola la verdad el binomio verdad libertad es algo que nadie había dicho en la ciencia política y y tú si tú escuchas a otros catedráticos y profesores no hacen más que citar a otros autores antiguos no hacen más que hablar con moderación con tibieza con sin atreverse a decir las cosas por su nombre con eufemias con eufemismos es decir realmente hace falta ya quitarnos la venda de los ojos y darnos cuenta pues que en España no hay que es toda una gran mentira nace de la transición nace de los pactos de los traidores de los perjuros y sobre esa transición sobre esa mentira 50 años se ha ido construyendo mentira sobre mentira cada vez ha habido que mentir más y al final pues el pueblo tiene que decir bueno los electores los ciudadanos tienen que decir no a eso y quitarse la venda de los ojos ya es responsabilidad de cada uno si quiere ser libre o quiere ser siervo pero yo les digo que don Antonio en perspectiva histórica es otro tema es otra cosa diferente es otra dimensión a la que hayan podido leer de los catedráticos actuales es estar a la altura de Montesquieu a la altura de Thomas Hobbes o de incluso de Maquiavelo sin ninguna duda sin ninguna duda se podrán reír de mí pero el pensamiento suyo es sistemático y es original entonces y sobre todo resuelve los problemas de España o sea trae la verdadera democracia entonces si hay que estudiarlo muy bien pero luego actuar hay que salir a actuar hay que difundirlo hay que hacer asambleas pero yo lo que pido es que la gente lea don Antonio nuestros propios asociados que lo estudien lo relean lo relean y se vayan a las citas de los autores que él menciona se vayan vayan creando su propia biblioteca su propia formación eso quería don Antonio también y porque hace falta gente ducha en el conocimiento de lo público porque te vas a encontrar enfrente a los prebostes del constitucionalismo español que te van a defender el consenso van a defender todas las grandes mentiras si no tienes formación y preparación para rebatirlos pues se va a hundir el movimiento o sea es necesario es necesario estudiarlo bien para actuar ¿no? Bueno en resumen pensamiento y acción exacto exacto bueno Vicente te dejo a ti el honor de cerrar la entrevista muchas gracias gente con las palabras que tú creas oportuno sí total libertad muchas gracias no pues mira es un honor para mí estar aquí contigo yo te conozco también desde hace muchos años te agradezco mucho la oportunidad nunca pensé en año 2006 cuando reconecté con don Antonio que llegaría ni a conocerlo personalmente otra vez a que me citara que me en algún artículo a poderte conocer a ti y a tanta gente es una experiencia de vida maravillosa y yo invito a lo mejor de la sociedad española a la más bueno a lo mejor ya sea la más ilustrada la más culta la más preparada la que tenga más ambiciones intelectuales la que se da cuenta que las cosas no funcionan y no saben por qué la que intuye que algo está mal pero no acaba de darle fundamento a eso pues que le recuerdo mi propia historia es decir eso pasó en el año 91 92 por la corrupción de entonces de los Galt Filesa etcétera etcétera Banco de España Guardia Civil bueno aquello era tremendo que vuelva a replantearse y que vuelva al pensamiento de don Antonio que lo conozca que se atreva a conocerlo y que se atreva a dejarse transformar por la verdad por la verdad política es decir realmente es el es la el pensamiento más liberador y más perfeccionador de tu propia moral que puede haber que es que en la política que es la síntesis de la vida pues se instituye a la verdad es decir si en la política se pervierte que es el espejo de la vida donde se resume toda la síntesis de todo de todas nuestras libertades está corrompida como en España pues de ahí abajo todo está corrompido entonces que se dé cuenta que vivimos en un mundo profundamente corrupto y que la única manera de salir de ella es a través de la verdad que es igual a la libertad y que es igual a la lealtad entonces eso es don Antonio pues muchísimas gracias Vicente por haber aceptado formar parte de estos programas muchas gracias a ti un placer un abrazo a ti igualmente a tu esposa y aquí en España en Totana en el Levante Español tienes tu casa muchas gracias igualmente aquí y tu MCRC sí, espero que ahora que vaya ya nos podamos conocer y platicar como dicen aquí largo y tendido largo y tendido la verdad es que es un placer escucharte es un placer escucharte por tu por tu capacidad de comunicar y tu riqueza de vocabulario y de expresión y de conocimiento y porque conoces a tope conoces en profundidad el pensamiento de don Antonio y entonces escuchándote a ti aprende uno muchas gracias yo solo quiero ser un eslabón y bueno pues ser digno es muy grande la tarea don Antonio la verdad es que no somos conscientes pero ser un pequeño eslabón entre generaciones y un portador de la llama en la parte del camino que me toque un placer igualmente gracias Esther Vicente estamos en contacto nos hablamos viva México y viva España viva España exacto un abrazo adiós 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 adiós